qué rollo amigos se me venió nuevamente otro vídeo más para el canal hoy andamos haciendo una pesca la verdad diferente ya que pues yo en el canal no hemos mostrado lo que viene siendo pesca con camarón y lisa a fondo amigos vengo un compañero compañero y como lo pueden ver traemos una lisita viva, enséñale compadre traemos una lisita viva y unos camaroncitos muertos amigos vamos a tirar lo que viene siendo al fondo aquí abajo está un barco hundido esperemos dice pues hay barcos todo eso en los barcos hundidos la verdad almacena mucha o muchas especies bueno amigos ahorita está feito el mar la verdad entramos a compa eduardo acá bien mareado y eres real nomás esto es lo que pasa que ha habido viento y pues está la ola hay una ola boba y pues vamos a pescar un ratito para irnos porque está cabrón se puede poner más feo y es mejor irnos pero vamos a pescar por tenemos como una hora todavía para que se ponga feo lo que viene siendo el viento así que vamos a darle amigos bueno amigos pues el combito que traigo es el carretito chimano 100 a 4000 una línea de la marca vulcan de 15 libras la la pos la varita vas pro show bione blade de 7 pies aquí tiene las especificaciones y traigo lo que viene siendo un monofilamento del 70 con un anzuelito del la verdad no sé de cuánto es el anzuelito pero está chiquito como pueden ver y un camaroncito y una plomada de una onza amigos este equipo lo pueden adquirir en su tienda pesca fácil aquí abajo les dejaré el link por si gustan adquirir bueno amigos la pesca del día ahora es súper fácil simplemente dejar caer la carna hasta el mero abajo es una es una pesca bastante sencilla a veces aburrida cuando no hay que ya que es una es una pesca de tener paciencia y puede ser muy aburrida a veces pero con el camarón vivo amigos la neta no tiene falla es dejarla que llegue un pescado ahí me agarró y me agarró y me agarró y me agarró y me la quitaron pero hay que me la quitaron a mí vamos a ver un burrito un burrito blanco especial para la fritanga a mí me quito lo que viene siendo la cabeza del camarón vamos a volver a dejar la calle pero pues ya salió lo que viene siendo un burrito señal de que puede estar una mancha una mancha buena de pescado aquí abajo y me agarró ahí quedó más en el fondo y es tener la yema del dedo en la línea siempre para cuando sientas que te agarra un pescado soltarlo vamos a dejarla caer otra vez al menos abajo después de que nos las quitaron ahí otra vez vamos a dejarla caer otra vez al menos abajo Al parecer son vicudas Vamos a ver Son vicuditas amigo Miran nomás Las vicuditas para el ceviche Algo bien Estas en chicharrón amigos están re buenas Bueno amigos la primera captura por parte mía Bueno amigos miran nomás Otra vicuda más Estos animales hay que tener mucho cuidado Cuando están vivos Ya que tienen unos dientones amigos Donde te llenan a re esos dientes Te mochan el dedo fácil Te dan una buena rasgada Una vicudita como de Unos 600 o 700 gramos Especial por lo que vienen siendo los chicharrones Quiero que miren esto amigos Los dientes que tienen estos animales Y todavía está vivo Yo me voy a morder Hay que tener mucho cuidado con estas capturas Vamos a seguir tirando Vamos a seguir tirando ¿Qué está pasando güey? Algo alo Algo alo Alo bestia Ay Todavía ni caía amigos cuando Me agarro esta Para arriba Es nomás Qué chula Qué chula de pesca Un toro Esta es otra especie Diferente Tiene siendo un toro Tiene siendo un toro Amigos este Un toro Andan sobre el camarón Y va para el agua Que siga creciendo Porque esto Cuando crecen Tiene una corrida Amigos bien chingona Como que está llegando la plaga En la picuda Como que está llegando la plaga en la picuda ¿Qué está pasando? Estamos agarrando burro Estamos agarrando burro A ver si es cierto A ver Pensé que estaba grabando Pero ahí estoy grabando Está bueno eh Ahí viene para arriba Qué Qué Curvina Ay papá Vean nomás Una curvinita Se la voy a mostrar Vean nomás Una curvinita Graniza Estas curvinitas Amigos Para mí son las más buenas La verdad Ya que No crecen mucho Y tienen un sabor Muy diferente A las demás curvinas Vean Una curvina graniza Esta si se distingue Por las rayas Que tiene aquí arriba Y la colita amarilla Y pues no crecen mucho Este tiene aproximadamente Como medio kilito Es una curvina amigos La verdad Especial para los ceviches Esta en ceviche cuadrito Lo mejor que hay Bueno pues Vamos a seguir tirando amigos Porque Ya está bueno Les voy a mostrar otra No le dejan ni caer Me la tronaron A lo mejor la agarré Cuando iba cayendo Yo pensé que me habían tronado Porque la línea se aflojó Ya no Venimos cruzados Ah venimos cruzados Pero si traigo pescado Agua Venimos cruzados El compirra Pero vean Ahí trae la captura Esta barracuda Lo mejor amigos Para lo que viene siendo Chicharrones La verdad Tiene Una carne Súper deliciosa Es lo que vamos a Es lo que vamos a comer El día de ahora Chicharrones Vean Vicuda La agarré también Al fondo Vamos a dejarla caer otra vez Esperemos que caiga Un ratón Vean amigos Un compirra Con otra especie más Viene siendo un ratoncito Especial para el filete Amigos ¿Por qué no me dejan caer? No está bien chilo Eso Vamos a dejarla Ojalá caiga Ojalá caiga Al fondo Para poder agarrar Una captura Diferente Parece que cayó Vámonos Ahí prendí algo Ahí prendí algo Esta pesca Amigos La verdad Está chila Porque nunca sabes Lo que vas a agarrar Con el camaroncito ¿Qué viene siendo este? Un burro Amigos Vean nomás Un burrito Un burrito Palafritanga Este es un burro Blanco Existen diferentes Tipos de burro Este es el más bueno Que saben Es el burro blanco El que tiene un mejor sabor Mira amigos El compirra Él trae algo Está bueno ¿Qué? Puede ser un pargo ¿Crees que ese pargo? Vamos a ver Para que miren Como está la pesca El día de ahora Yo con mi captura Y el compirra Trae algo Veanla amigos Una curvina Amigos Ay papá Se va a poner bueno Esto Una curvina Una curvina graniza Amigos Vamos a quitarla Y vamos a dejarla acá Está bueno Está bueno Está bueno Vean amigos Esta si saca línea Ven bonito Ven para arriba Qué bueno Está bueno Por fina Pargo Pargo Es un pargo Ahorita se lo puedo mostrar Vean amigos Qué buen pargo Es un pargo Es un pargo Vean ahora Ven flamencón Ahí está Bueno amigos Vean nomás Lo que nos acaba de sorprender Un pargo lunarejo Vean nomás Un pargo lunarejo Como de kilos La verdad Nos está emocionando Porque Hemos tenido Bastante pesca De diferentes especies Señal de que El camarón Vivo Y que el camarón Muerto Es criminal Vean nomás Qué buen pargo Qué buen pargo Se nos está poniendo La pesca Algo Bien Chulada de pargo Chulada Chuladita Y aparte Las curvinas graniza Y las vicudes Los burros No hombre La verdad Excelente Y de pesca Y de pesca Y de pesca Y de pesca En cuanto cae El camarón Ya le estamos poniendo En troncho Porque Nomás traíamos Como unos Treinta camarones El compito Le quedaron ayer Sacó Un paseo A unos clientes Y le quedaron Lo que viene siendo Como treinta Camarón Y es lo que traemos Y es lo que traemos Vean 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 ve muy buena el hilo lo tiene fácil está bonita vamos a quitarle y seguir tirando ah está la lisa ahí o que? listo saca otras capturas no? vas a hacer un pello no? si bueno si se nos acaban los camarones vamos a tirar con tronchito de lisa esta es otra captura ahí está donde se suelte nos saca línea saca línea pero es una captura como de de medio kilito un kilito a ver que un burro un burrito vea otro burrito blanco especial para las fritangas esto mi hijo y ponte a tirar allí para que para que muera aquí vamos 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 esta buena eh ahi viene otra capturita mas ahi viene otro burrito otro burrito mas amigos se va a hacer la fritanga machi fritanga se llama esa buena fritanga se lo pongo a llevar mira bueno amigos vean nomas al compa eduardo bien prendido se lianó se puso pescada bien prendido el compa eduardo que será un burrito un burrito un burrito blanco se levanta la vida se levanta la vida vamos a dejarlo acá vámonos vámonos está bien puesta la pesca ya ahora con camaroncito ya para arriba al parecer son puros burritos los que están jalando allá que buen burro que chulada que buena fritanga nos vamos a hacer ya ahora bueno amigos pues hemos llegado al final del video la verdad tuvimos una pesca bastante variada con los burritos las curvinas las bicudas y un parguito la verdad yo pensé que iban a jalar mal las curvinas y los pargos pero simplemente salieron como cuatro curvinas y el pargo pero pues vamos a seguir viniendo próximamente allí vemos otra vez los pargos las curvinas así es la pesca amigos como puede haber ahora o no puede haber bueno amigos si les gusto el video no olviden suscribirse y darle like amigos saludos